La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo de marihuana indoor para su exportación a Reino Unido. En total han sido detenidas 31 personas dirigidas por ciudadanos chinos que disponían de 15 plantaciones en 8 provincias españolas. Los agentes han incautado cerca de 30.000 plantas de marihuana, 220 kilos de esta droga ya envasada, una pistola, munición y una máquina de contar dinero. Para su distribución la red utilizaba una correduría de seguros regentada por ciudadanos chinos que ofrecía un seguro frente a las pérdidas por intervenciones policiales.